En realidad, da la bienvenida a esta conferencia de prensa en la que se abordarán temas relacionados con la obra Avenida de Circunvalación de Villa La Angostura. El objetivo de la convocatoria va a ser informar sobre los alcances y contenidos del proyecto de Avenida de Circunvalación y en sintonía con eso también de los trámites de lo que es el proceso de liberación de traza para materializar las obras. Para mí el saldo de la reunión de hoy ha sido muy positivo. Creo que en lo personal y a nivel institucional, creo que al municipio, a las autoridades que en este momento conducen el municipio, es muy rico que se dé la posibilidad esta del debate. Primero de la presentación y conocer un poco más en profundidad lo que es el proyecto de la ruta. Y en segundo lugar, escuchar todas las voces que se hicieron presentes hoy dentro de este ámbito del centro de convenciones, porque nosotros representamos a la gente y hay que escuchar a la gente para poder representarla y llevar adelante las acciones que nuestro pueblo necesita. Pueblo, ciudad, como le quieran llamar. Así que realmente estoy muy contento. En esto hay opiniones que son por un lado, otras opiniones en otro sentido, hay que escucharlas todas, hay que hacer una síntesis y seguir trabajando. Así que realmente estamos muy contentos. Ha sido larga, pero ha sido muy fructífera. La avenida de circunvalación no es simplemente pensada con destino al tránsito pasante, sino que es pensada desde el punto de vista del desarrollo urbanístico de una ciudad. El crecimiento de la ciudad es un hecho duro, un dato de la realidad. Las ciudades crecen. Y las avenidas de circunvalación en su concepción tienen la idea de propender a un desarrollo ordenado de los centros urbanos, brindándole más accesos a las ciudades. Por ejemplo, si ustedes ven lo que hoy es la avenida Rayanes, no queda otra que pasar por ahí, concentrar todo el tránsito ahí, el pasante y el local. Cuando se dispone de un arco de circunvalación, ya se tienen mucho más posibilidades de acceder a la ciudad por varios puntos, incluso, por supuesto, del tránsito pasante evacuado rápidamente. Un dato que me interesaba darles previamente en esta contextualización es el hecho de que en Argentina se están incorporando a la red de caminos todos los años unos 600.000 vehículos, entre pesados, semipesados y livianos. Dicho así, uno no toma idea de magnitud, pero si uno le asigna a cada vehículo, por ejemplo, una longitud promedio de 5 metros de ocupación de las vías, y uno multiplica esos 600.000 por 5 metros, llega a obtener un total de 3.000 kilómetros, una fila de 3.000 kilómetros que todos los años se incorpora a las rutas. El número asusta porque de por sí es casi una ida y vuelta a Buenos Aires, de autos ocupando la vía, pero es una realidad, no solamente como incorporación de parque automotor, sino que además ha aumentado la frecuencia de uso. Esto es un dato que sirve también para contextualizar lo que está pasando en muchísimas ciudades. Ustedes lo habrán experimentado en la localidad también. La cantidad de vehículos livianos que se incorporan necesitan de un ordenamiento urbano en los cuales las avenidas de circunvalación o las travesías urbanas tienen un papel preponderante. Los municipios siempre son consultados en este tipo de obras para que tengan el ingrediente localista. Es un poco rápido para hacer un análisis final con una conclusión cuando hace minutos acaba de terminar esto. Hemos ido tomando nota de algunas cosas. Pero realmente creo que el punto que destaca y que siempre sigue siendo el tema principal es el paso de camiones de carga por Villa Langostura y por nuestras rutas. Creo que ese es el punto, el kit a resolver a futuro, que ya viene con una historia de trabajos previos en la provincia, en la nación, que el gobierno municipal comparte el criterio respecto a que nuestro corredor sea turístico y no de cargas pesadas. Pero creo que la preocupación mayor pasa por ahí. Hay una posición o una observación respecto al proyecto de la ruta de circunvalación, esta avenida presentada en el día de hoy, respecto a quitar una mano y esos fondos, utilizarlos para ampliar las curvas de acá a Bariloche, por ejemplo. Bien, nos explicó la gente de Vialidad que hay un proyecto ya para mejorar lo que se llama una tercer trocha o una tercer mano en algunos puntos de la ruta 40, que están estudiando y haciendo planificaciones para mejorar eso. Y confiamos en esto, vamos por todo, vamos por la avenida de circunvalación y vamos por la mejora de la ruta actual. Pero destaco esto, por ahí es muy rápido como conclusión inminente, pero creo que el punto que más preocupa permanentemente y que todos te lo transmiten de cualquier sector de la comunidad, es el paso de camiones de carga. Todos habrán sentido, digamos, en algún momento, que toda avenida de circunvalación, todo cambio de traza de una ruta nacional, siempre es polémico, siempre hay diferentes actores, diferentes intereses contrapuestos, pero siempre, pero en todos los casos les puedo asegurar, en los 80 años de Vialidad, a la larga el resultado es positivo, es más, en muchas ciudades vuelven a hacerse otros anillos de circunvalación, paralelos, concéntricos, para responder las demandas de tránsito. El gobierno ha creado, a través del Consejo Deliberante y todos sus participantes, en el mes de diciembre, año pasado, la ordenanza del observatorio Vial, la creación de un observatorio Vial que ya está trabajando, policía, municipalidad, todas las instituciones de seguridad de la localidad, estableciendo datos, estableciendo frecuencias, estableciendo pautas, conociendo y generando información para poder avanzar en este pedido de fortalecer el paso pinachado de Jarza Muare como corredor turístico. Municipalidad de Villa La Angostura